Estamos en la escuelita de fútbol del Club Social, lunes y miércoles de 10 y media de la mañana a 2 y media, con una cantidad de número de chicos muy importante, estamos teniendo 55 chicos los lunes y miércoles de diferente categoría, de 4 años hasta 13 años. Los lunes hacemos todo lo que es práctica deportiva, todo lo que es para ello trabajo con pelota y los miércoles hacemos un fulbito recreativo por categoría. Así que bueno, las chicos la están pasando bien, por suerte tenemos cupos limitados, así que bueno, ya a partir de marzo, el 8 de marzo ya van a empezar las clases de invierno, en la cual ya cada uno va a empezar en su horario correspondiente, martes y jueves de 5 y media a 7 y el 14 de marzo vamos a arrancar lo que es lunes y miércoles, de 7 y media a 9 de la noche. Acá tengo el grupo menor, la práctica significa más o menos 2 horas de trabajo de pelota, con diversión y un fulbito reducido. Así que bueno, este es el grupo grande que se agregó ahora y bueno, acá estamos lunes y miércoles, vamos a terminar el 24 de febrero con un éxito bárbaro, el que se quiere venir a anotar puede venir a partir del 24 de febrero en secretaría para la vacante de invierno que arranca 8 de marzo y 14 de marzo.